que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo ustedes saben la moda para arriba con la planta vamos allá con esta con la verde porque ya con este molestado mucho si no llevan la verde le damos con esa mi gente que ustedes dicen con la protagonista le damos si nos llevan la verde el junior denle me gusta suscríbanse activar la campanita de notificaciones de ensular que le pasó al libro loco en el cono mi gente como se puso miren el cono como se puso y mi madre parece una flor ahora ahora parece una flor él debí lo ten liando en un botico un potecito para que enseñan el potecito en un potecito liando el poco que nos queda del cono no vuelto para darle para arriba le está poniendo la cola a la verde con sacamos las ya con esa camoraje a mi gente me gusta el vídeo ya estamos mandó la verde vamos a ver qué es lo que es saber debemos ver se ve bonita en el aire vamos a ver si no llamo ni que sea una con ella verdad están armando allá ah pero ahí viene reifón y de todo por ahí viene reifón el candado la real volanda vamos a ver qué hacemos si no llamo una la palabra tuya haciendo burla la palabra tuya el perro siempre está con nosotros acompañándonos Ya venimos con la manada para arriba Una manada llena Una manada llena que somos Que cuando le caemos entre todos Ustedes saben lo que pasa Oh, miren esa hay una vez No la están mandando mi gente Es negra con aletas azules Esto no te va a ver bien Hay pares, hay pares, no bultos Miren otra por allá O sea, si está lejos esa Mira, ya se puede la verde Ah, pues hay una ahí Vamos a la gala de una vez A ver que la hacemos esa Se viene tirando pila de cabeza No, no, no Apeale y ponle cola sin cabeza O la va a tirar así Así se puede quemar La de nosotros Apeale, apeale Así la podemos quemar Es llevándola la que queremos Ah, pues hay mucha brisa Acá la otra también está tirando cabezada Mi gente APEALA Están en las 2014 APEALA Siempre está 53 Y no se sigue nada para hacer gracias No Ah, pues hay mucha brisa Esto es acá Esto es acá Esto es acá Esto es acá Esto es Exacto Ya está pero que viene la plantilla de estrellas rojas la verdadera protagonista vamos a ver y la de cola que tiene eso para que nos den hoy tienen pila de cola y la de cola vamos a comenzar el verdadero lajeo mira ya mira ya tan rápido qué pasó con la de nosotros qué pasó con la de nosotros bueno mi gente mira trata de hechaza ya que la desenredaste se nos quedó mi gente allí vete 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 uno para ver si la llevamos se nos sembró ahorita atiende 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 la plantilla que nosotros que ya está en el aire vamos a la de una vez mira esta que estaba arriba el lilo ahora donde vamos a la de pesita palomo arriba el hilo enredasela de una vez enredasela de una vez así mismo como ahorita que trate de que no te la siembre de nuevo wey que lo que hay que lo que es la jeo mi gente en la jeo que estamos vamos a hacer el verdadero guiso picante no la sembraste ahí5G eso que lo que hay otra vez enredaron vamos vamos a traer 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 eso trae eso trae eso que lo que vamos a traer eso que son nosotros bien ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene que lo que ahí vienen que lo que atraímos la planta no bulto que fue lo que traímos traímos la planta la verdadera planta mi gente no no pero que ya está tenía la nosotros tenía yo la voy a arreglar esa planta de nuevo que por lo que no llevamos una planta mi gente no me deja ver déjame ver para que yo voy a voltear a la muerte de la pavés la plaza te pusieron una cola en la cabeza y la verdad y el problema la planta se mi gente no bulto creo que mi gente ya estamos activos para darle para arriba a la planta se lo bulto están arreglándola eso no es rompido enseña enseña la verde enseña la verde para que yo vean qué le pasó enseña la verde enseña la verde para que yo vean lo que le pasó si es verdad ya ya tuvo que estar de granada ya ponsela a la roja porque eso no sirve ya está de granada la verde enseña el tingo enseña el tingo porque yo va entre el tingo para acá enseña el tingo de la verde a la gente enseña el tingo de la verde la brecha que tenía miren miren como que era que estaba el más mi gente con la bien loco porque yo vean como que tal más tal más ella ustedes saben a puro trote tengo por todos lados para que vuelen como quiera voló la planta que lo que ha le direto aleta todo aleta todo como la letra y está roja ahora mira está volando ese arriba ya donde en eso una vez no hay cola no hay cola no hay cola hay que comprar de que no llamo de chico el se la quita y se va yo lo voy a hacer ya que él venga eso está muy hábil está demasiado habilidoso está hábil bueno está tirando la cule mira mira ve esta tiene una cola y esta no va a querer volar sino porque lo que tú quieres volar este ya no la bola sólo sirve ya vista que no la bola más sólo sirve son abuela está roto ya no discutas por cola quita se le ponen solo la estrella roja tú lo dijiste ella volaba hasta el perro de una vez que hizo que la rompiéramos había que romperla porque ese bélico no llamo una con ese bélico y le piensan para arriba ese bélico no sirve eso no sirve ah pues ya voló la planta y yo más allá que tiene la cola muy demasiado corta todavía tiene que estar más larga está bien ahí las dos plantitas las que nos llevamos lo están volando allá arriba y esta la protagonista con dos semanas los tanques se siembran sol ahora Dowщica ¿Qué es lo que se puede ver si se despierta con los eaters viernes på su en el barco en el barco ? Ustedes muenca, se ha venido en el barco y hay que ser tan terminal en el barco y hay que ser tan mócone y constantemente tenemos un barco, te símbran sol y llevan un barco en el barco chungo de la zona ya bueno, lo que nos va a estar desde el barco en el barco la plantilla están juntas las dos allá mi gente a la caja para que te sacaron y ahora pues mira denle me gusta mi gente suscríbanse en la capa de notificaciones comenten los vídeos lo que quieran pueden dejarlo en la caja de comentarios pueden dejarlo las chichigua que quieren que la hagamos pueden dejarlo en comentarios las dos plantillas no quieren mandar la tour que está por allá atrás no la quieren mandar porque ellos saben que la vamos a pegar de una vez mi gente no la van a mandar la chichigua de ellos no están en eso no quieren mandarla ellos no la mandan todos los días de pie atrás ahora la dejan ahí mismo ahora oh entre ustedes mismos oh entre ustedes mismos entre ustedes mismos se fue entonces wey 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 el guisora de él el guisora de él por el que se están no importa tampoco porque es entre ustedes mismos yo lo que no quiero que se queden así fue de violeta ya van dos que te hacen lo mismo tú no tienes suerte la suerte que este que hizo fue entre nosotros este pico era un palomo oíste era un palomo le quítate la chichigua de la mano si quieres llevarte la tuve si es que es muy maloco ahorita el tipo es palomo si es palomo o ya tu sabes o ya tu sabes oíste si no wey ese tipo fiebre en todo mi loco oíste hasta en la bicicleta ya loco pero tu no te metes loco esta loco esta loco ya loco porque estas wey que la desenrede por tigres que la desenrede tu te la llevaste tu cuida tu que te la llevaste desenreda la hora tú te la llevas mentira el baby y por qué te tiene esa careta candado a quien le va a dar candado lo vas a dar me está enredando los bultos yo sé ven la pata te va a salir por ahí yo sé miren la chichegua allá atrás y no la mandan la ven para allá atrás y no la mandan ya no se ve no la mandan no están en eso ah pues la desenredaste dale una a él dale una a Junior o a Mek que la vuele el perrito ese perrito lajea con nosotros lajeando como un perrito es lajea con nosotros la ceguizo el banana recolectando hilo miren el bollo que tiene el ahí miren el bollo de ahí enredado mira de hilo que he dado mi gente la voy a enseñar para que ustedes vean esto es lido que se nos ha enredado de todo tipo de color esto es lido que se nos ha enredado mi gente lajeando todos ellos lo duermos perdidos ustedes saben lajeando haciendo guisos el tiro a 92 y 97 lo andan en eso ir a ciento y pico también el hijo el otro día que tiramos 82 no eran el 92 oye los mini como tu sabes como tu sabes lo ponen a pichar lo grande último último y a veces ni picha ese esquillo le quieres de la peña a ti el entrego el entrego se va de tanto para lo que le dan miren la otra mi gente pero no la mandan mirenla allá atrás de ahí atrás siempre no la mandan pero no están en eso hoy mirenla ahí no la quieren mandar hoy no están en mandala yo la voy a mandar cuando sepan que no estemos aquí por eso que no la mandan pila eran gemelas fueron dos gemelas y la estrella que tiene el hilo se está enredando también hilo por todos los lados el perro ese ahí el bola de chichigua miren el bola de chichigua tiene un pote de hilo al lado es la abuela él no andan en eso miren lo que me dijo el perro que la madre los fronillos y la chichigua este perro está burlado denle me gusta a mi gente el video suscríbanse dejen su like comentenlo compartanlo con sus amigos en facebook sus redes sociales el de y bella arriba a ti y amé del otro lado el hermano del loco jeffrey y familia garego porque tú estás plantado con una boca bueno ahí se lo van a dar a ver es que lo que candado hace candado que lo que es lo que tú vuelas que es que tú estás mira ahora volando un hilo mira ahora que andase a burlado mi gente curándolo mi padre espérate mira ahora que no sales a uno no ah lo que no es que tú lo que as